Se acabó. Fin del trayecto. La fábrica del Rath. Excavada en un lateral del cañón de Midés. Un lugar extraño para fabricar un tanque, aunque el acantilado ayudará a ocultar cadáveres. Es hora de destruir el Rath y toda la fábrica. No se debe permitir al Reich que intente construirlo de nuevo. Destruiré las líneas de producción mientras avanzo. Hay varios puntos de observación privilegiados por el camino. Y luego, cuando haya acabado, me ocuparé de Valen de una vez por todas. ¡Gracias! 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 Das ist ein langer Weg nach unten. Anu? ¡Gracias! 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 Wer ist da? Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist, da ist er... ...duände Soppe Schichten für Arne... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Wenn nur einer von euch sich nicht richtig im Zeug legt, werden alle auf halbe Ration gesetzt! Wenn der die ein B Muse gelegt, werden alle auf halbe Ration gesetzt! ¡Gracias! ¡Gracias! Un transformador. Acabaría con toda una línea si lo destruyo. Un transformador. Acabaría con toda una línea si lo destruyo. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oh 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 Ihr alle arbeitet für den triumph des reiches Oh 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 ¡Gracias! 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 Wenn nur einer von euch sich nicht richtig in Zeug legt, werden alle auf halbe Ration gesetzt. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ir alle arbeitet für den Triumph des Reiches! Alles in Ordnung! ¡Jetzt kann er nicht mehr weg! ¡Suscríbete! Toter Mann Anu? ¡No hay nadie! 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 ¡No! ¡No hay nadie! 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 ¡No hay nadie!